De los 23 suicidios que se han presentado entre el año 2019 y lo que va desde el 2023, pues hay un factor común en estos casos y uno de ellos es enfermedades, alcoholismo y drogadicción. Son los tres factores que se han visto más común en este tipo de hechos y que recientemente se dieron dos casos en el municipio de Las Chihuahuas. Vamos a ver la información. La lista de personas que ponen fin a su vida mediante el suicidio va en aumento en el municipio de Las Chihuahuas y de acuerdo con una revisión de los numerosos casos que se han presentado, hay tres factores como motivos principales de este fenómeno, enfermedades, alcoholismo y drogadicción. De los 27 suicidios que se han presentado entre el 2019 y 2023, es mínimo el porcentaje donde ha tenido que ver alguna decepción amorosa. En el caso de los menores de edad que se han quitado la vida, ha tenido que ver el regaño de los padres, un capricho y por abandono de sus padres se tiene solamente un caso documentado. En los casos de adultos mayores de la tercera edad que se han suicidado, más de 17 en los últimos cuatro años ha sido por enfermedades crónico-degenerativas, cansados de vivir postrado en cama y no recuperarse, han optado por el ahorcamiento. Previo al Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora el 10 de septiembre, dos chuapenses pusieron fin a su vida. Uno, el día jueves antes de la medianoche, se trató de Fermín Cruz de la Cruz, de 44 años de edad, quien se ahorcó en su domicilio ubicado en la calle Dante, de la colonia Campo Nuevo. Y el día viernes, Jesús Manuel Naranjo Sánchez, de 34 años, también se quitó la vida en su vivienda ubicada en la calle Juan Escutia, de la colonia Ignacio Zaragoza. En ambos casos, tuvieron que ver las adicciones al alcoholismo y la depresión. En las chuapas, se registran hasta siete suicidios anualmente, con el alarmante dato de que se han presentado casos de infantes que han puesto fin a su vida. También, anualmente, son 15 casos de personas lesionadas por intento de suicidios, los cuales son atendidos por cuerpos de emergencia como Protección Civil y Cruz Roja Mexicana. Informó para En Corto, Hernán Villarreal.